No mames, neta, no mames con el pedazo de trailer que nos acaban de dar Operación 5, señores y señores, ya estaba a la vuelta de la esquina y es que realmente era cuestión de tiempo Si nosotros entramos a nuestro Gear 5, checamos nuestro Tour of Duty, nos damos cuenta que llevamos en la semana 18 de 18 18 semanas hemos pasado jugando, avanzando y disfrutando la Operación 4 de Gear 5 Y ya solamente le quedan 5 días restantes a esta Operación, banda ¿Qué significa esto? Que ya era simplemente cuestión de pocos días para que nos empezaran a hypear y contar Qué es lo que se venía para la próxima Operación Y lo dijimos en videos anteriores, lo estuvimos platicando y lo repetí stream tras stream ¿Cómo va a estar el rollo? Operación 4, ya sí lo dijeron, era nada más el cáliz Iban a estar probando cosas nuevas, iban a estar metiendo nuevo contenido Que a decir verdad, a final de cuentas para gustos colores Sin embargo, los personajes que nos estuvieron trayendo a lo largo de la Operación 4 Definitivamente tuvieron mucho mejor recibimiento que en las operaciones anteriores Eran personajes más esperados, mucho más trabajados y mejor visualmente Pero a final de cuentas siempre lo dijeron, la Operación 5 iba a ser lo bueno Ya ahora sí se venía completamente con toda la actitud, todo el contenido importante para Gear 5 Todo esto muy probablemente debido a toda esta reestructuración interna Que tuvieron dentro de los The Coalition Studios Cambiaron mucho personal, entró nueva gente, más personal también para poder avanzar mucho más rápido En todo este proceso de hacer más personajes y mapas para el multijugador que ya habían mencionado Que aproximadamente les tomaba 6 mapas en hacer un mapa para multijugador Desde elaborarlo, probarlo, adaptarlo al modo de juego de Gear 5 Y 3, aproximadamente 3 meses para modelar un personaje ya totalmente listo para Gear 5 Por eso, ahí pues bueno, obviamente en días atrás empezaron las teorías locas Que ya saben que tengo muchos compañeros y amigos, youtubers y streamers de Gears of War Que ya le meten muy, muy duro a la emulsión Y estaban diciendo que se venían hasta 15 mapas nuevos para Gear 5 Y yo como que, ah cabrón güey, ¿quién te dijo eso? ¿Fuentes? ¿De alguna vez te he mentido? Pues bueno bandita, primero que nada nos hypearon hace un ahora, bueno y ya un par de horas atrás Con esto, este pequeño arte conceptual Déjenme me muevo un poquito para que lo puedan apreciar mejor Chéquenlo nada más bandita Neta, me da algo banda Me muevo de la emoción Lo estuvimos rogando stream tras stream No les voy a andar metiéndose que yo se los dije, estoy un visionario Nos tragamos a... Todo mundo sabía que tenía que llegar esto tarde que temprano Y era mi sueño banda, era mi sueño Una operación, porque estaban llevando ese precedente La operación 4 tuvo muchísima importancia en la URI Lo vimos con todos los personajes de Paduk, Paduk Guapo, Paduk de acero cromado Todas las variantes que hubo también Al final de cuentas el Cosmonauta también que era el final recompensa del Tour of Duty Que espero que lo hayan terminado y obtenido porque ya les quedan muy pocos días para conseguirlo Los nómadas de la URI Entonces todo ese rollo, pues bueno, tenía el precedente y que estaba muy centrado en la URI Estuvo chido, la verdad También el nuevo, el que salió hace poquito, el que trae la capita y todo eso Como el general de los URI estaba muy sabroso Y lo que estábamos esperando, banda Una operación dedicada a Gears 2 Es que había tanto contenido que traer de ese juego y que lo habían estado haciendo esperar tanto Y sacaron este arte conceptual Vean nada más O sea, de fondo Scorch Que era un personaje que ya lo habían dicho O sea, por el lado de los Locus, del Enjambre, el Equipo Rojo, como ustedes le quieran decir Estaba muy escaso Sí hay personajes, pero definitivamente habían trabajado mucho al lado de la CGO Y lo habían dejado muy de lado el rollo de los Locus y el Enjambre Y que se venga Scorch para acá Ay, nomás, imagínate nomás Ya el puro personaje base se ve brutal en este arte conceptual Yo voy a tener el trailer que vamos a estar viendo Pero es que las, imagínate las variantes también en acero cromado Algunas variantes que vamos a tener por aquí y por allá Pero ve nada más esto, papá Ve nada más esto DC, oh por Dios Este, el DC de Gears of War 2 Lo veíamos como que muy amigo, muy buena onda Este güey, le hicieron un cambio visual Como se lo hicieron a Don también en la operación anterior Rise to the Arms Pero, verde, es que la persona que hace los artes conceptuales Me vuela la cabeza Este DC no se ve el típico amiguito Facherito Que súbanse a mi excavadora Le dicen Betty, güey Lo que guste Este cabrón si te parte la madre sin miedo Este es el güey Que de la nada le dijeron Marcus, chíngale de acá Yo me rifo solo contra Scorch O sea, todo el mundo de que Ay, sí, sí, DC Que no sé qué Este vato no le tembló ni una sola vez Cuando se iba a dar el tiro con Scorch Vean nada más la cara Hijo de su madre Se ve impresionante Perdón, es que podría durar horas hablando de esto Tengo flashbacks de cuando llegue Scorch y Marcus y Don Tienen que bajar a la hondonada Y estos dos vatos se quedan dándose el tiro Por Dios Este arte conceptual está para fondo de pantalla Papá, te lo juro Está precioso Hollow Storm Operación 5 de Gears 5 Ya después estuvimos pidiéndole al tío de Gears Latam El tráiler Pensábamos Bueno, teaser tráiler Pensábamos que no lo iban a sacar el día de hoy Y nada que sí Porque con esto ya nos tenían mojadísimos, eh Con esto la comunidad ya la tenía muy, muy hypeada Aquí ya suelta el tráiler Tío Gears Ya todo el mundo se lo estábamos pidiendo Y el Tío Gears se ha acoplado Y tenemos este tráiler Se los pongo por acá Para que se vea un poquitito mejor Que todavía no nos sueltan la versión en HD Pero primero vamos a verlo Y luego ya hablamos acerca de él ¿Ok? Entonces bueno, se los dejo en este instante Van a decir ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Cómo va a ser posible? No, 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 banda O sea, el rollo aquí Es que en 15 segundos de un teaser tráiler Podemos sacar mucha, mucha, muchísima información Aquí vamos a checarlo Primero que nada Cinco mapas El primero de este Yo no sé A mí me tira muchos recuerdos Bueno, este tipo de estructura, arquitectura Se ve desde que vas por el rollo de Gears 1 O la casa de los soberanos Y esto y el otro Pero fíjense No es igual Pero me recuerda mucho A una zona Yo pensé que era un mapa Bueno, también está el mapa Pero me recuerda mucho a una zona En la campaña de Gears Award Judgment Me recuerda mucho a este tipo de De estructura Las escaleras por los dos lados En el centro esto O sea, a lo mejor ya es algo más actualizado A Gears 5, ¿saben? O sea, ya cuando no había guerra y desmadre Ya se pudieron dar el lujo Volver a construir otra vez Pero me recuerda muchísimo a un este Al mapa de La estructura del mapa de museo De Gears Award Judgment Pero final de cuentas O sea, esta es una arquitectura Que se ve mucho a lo largo de Gears Award Entonces probablemente Igual ya me metí demasiada emulsión Y a lo mejor estoy exagerando Pero bueno Cinco mapas Cinco mapas De los cuales creo que nada más nos muestran tres Entonces vamos a seguir avanzando poco a poquito Mira, ahí Nada más con eso Todo el mundo lo sabe O sea, y el que tenga dudas Que no la chingue Esto es Río Sí o sí La camionetita Las trincheras por acá La casita de acá Donde nos poníamos a snipear Ya saben que esta es la parte abierta Que está por aquí Donde agarrabas el sniper Y te ponías a romperte a la madre Con el equipo enemigo O donde salías corriendo Para esconderte en Horda Este, jugar Horda acá Uf O sea, era Es uno de los mapas Icónicos de Gears Award 2 Junto con el siguiente que vamos a ver Pero es que jugar Horda acá O multiplayer Hijo, ¿vieran? Por fin van a dejar de votar por Camino de Sangre Cabrón Al fin Ya me tenían cansado De 10 partidas 7 eran de Camino de Sangre Al fin les van a dar otro mapa Y es que Oh, por Dios Río Es algo que tenían Pide y pide Y pide y pide Y lo están cumpliendo Dijeron que ahora iban a escuchar a la comunidad Ya lo habían dicho anteriormente Y no había pasado así Pero ahora Que sí definitivamente se nota Que están escuchando a la comunidad Ahí está bandita Río Digo, por si queda alguna duda Ah, ¿dónde lo tenemos? Está por acá El mapa clásico de Río Ahí lo ven Hijo de su madre A lo mejor tendrá Alguna pequeña reestructuración Para acomodar Para que se acomode El modo de juego Y esto y lo otro Pero en esencia Va a ser el mismo mapa Ustedes no se preocupen por eso Si a lo mejor ya saben Que hacen algunos ajustes O sea, por ejemplo Que abren caminos Cierran caminos Depende del modo de juego Ya saben que varía un poquito Entre Rey de la Colina Dolor por equipos Y todo esto, ¿no? Entonces A final de cuentas Es Río Y ya con eso yo me voy bien cuajado Banda Seguimos Siete personajes Siete personajes No, no, no A mí me cuajaron la vida Que ojo Yo pensé que esto lo iban a dar Hasta Gear Solid 3 Pero gracias Agradecido con el de arriba A que nos lo hayan dado Desde ahorita Chéquense nada más DC Ya lo vimos Con su rework visual Que se ve increíble Este TIE Este TIE Bandita No me recuerda Al de Gear Solid 2 Este TIE Me recuerda Al de la sombra de RAM Déjenme Si me permiten No lo había buscado A ver TIE RAM Shadow Lo tendría que tener Ya listo por acá Pero este TIE Les juro que me recuerda Más Miren aquí podemos No hay muchas imágenes A decir verdad Aquí me voy a robar una de gameplay Pero bueno Es que no tampoco Es que este TIE Se ve más joven Que el de Gear Solid 2 A lo mejor estoy exagerando Y es que aquí están haciendo Una combinación De personajes de estilos Allá adelante sale Un personaje de Judgement Una variante de Judgement Entonces Ahorita lo veremos Pero es que sí Ustedes que dicen Se parece más al de RAM Shadow O está demasiado joven O ya le dan más Al de Al de Gear Solid 2 Igual Este A lo mejor aquí parece un poquito Más que las imágenes Están del culo Pero bueno Bandita Sigamos con esto Ok Tenemos a TIE Ya ya O sea Ya tener el dúo TIE DC De Gear Solid 2 Y con Scorch Con estos tres personajes Ya es como No mames Que delicioso Que suculento Que rico Mira Nos habían dado a Sam Anteriormente Y dije Ya Que nos den a Sam Definitivamente Tenía que ser La 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 Es que no puedo Con esto Es mi personaje favorito De todo el multiplayer De Gear Solid Los que me conocieron En Gear Solid Recordarán que este Era el personaje El único que usaba Con el que se ganaba Este era el bueno Esta Anya Con el skin de fuego Animado en Gear Solid Trajo muy buenos momentos Al canal Obviamente ahora no tenemos 15 animados de fuego Pero Mira nomás Anya bebé Papito Anya bebé Con la versión De Gear Solid 3 Trajecito de verano Papá Que chulada Banda Que chulada Lo que se viene Es que Estos mapas Y estos personajes Es lo que necesitaba La gente Neta Es lo que estaban pidiendo Si están hablando Que necesitan cambios Arreglos dentro del multijugador Que le ajusten esta arma Y esto y lo otro Lo entiendo Pero que bueno Que están trabajando Más contenido Yo sé que hay mucha gente Que se ve enojada Y también me están poniendo Tú dices que No espérate Que porque ya ves Que cuando nos dieron pajano Y que el mapa No valía madre Si Al final de cuentas Los nuevos mapas No sabemos como van a estar o no Como el del primero Como el del primer segundo O sea esto A lo mejor ustedes Le encuentran similitud con alguno A lo mejor yo estoy bien wey Y ustedes ya no Sabes que es este mapa Y se te pasó el pedo A lo mejor se me va la onda Con una que otra cosa Pues háganmelo saber A final de cuentas Pero 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 bandita A final de cuentas Los mapas Que ya conocemos Sabemos que van a estar buenos Tienen su precedente Y no hay pierde ahí Y este último Para todos aquellos Que tuvieron alguna duda Gabe Diaz De Gears Tactics Que ya está disponible Para Xbox Series S Series X Me imagino que también Para la versión Para Xbox Es que no estoy seguro de eso Como no estoy jugando Últimamente en consola Desde que me quise mi consola Se me perdió Pero Ya desde hace rato Está disponible en PC Entonces Ya lo pueden jugar Los jugadores de consola Y si lo juegan Les va a dar el personaje Para el multiplayer Pero si no saben Quien es Gabe Diaz Pues bueno No los voy a espolear mucho Pero Es el personaje principal Dentro de la campaña De Gears Tactics Es un juego Con una onda Diferente Un estilo de juego Diferente Pero Por la pura historia Vale la pena Que se de lo den Porque es una conexión Al Gears of War 5 Y cobra un poquito de sentido Algunas cosas por aquí Por allá Papi Scorch Se lo vimos rápidamente Pero aquí Del lado interesante Tenemos Las variantes De los Lambent Que tampoco No los habíamos traído Muy ad hoc Con Gears of War 2 Porque a final de cuentas Era algo que se empezó A ver en Gears of War 2 Cuando los locos Empezaban a revelar La guerra entre uno y el otro Bien lo dijo Bert Los locos que brillan Se pelean con los que no brillan Entonces bueno Ok Ahí está la onda Este no recuerdo cuál es La verdad O sea no me acuerdo Cuál es el nombre El que me lo puede decir Pero a final de cuentas Aquí tenemos un Teron Sí o sí Mira cómo se ve cabrón Este Teron Y de aquí del lado Este Hay dudas Por aquí Por allá Pero por ahí Chequeé un tweet Bandita En una mejor calidad Y este El Iván Sandoval No le quiero quitar los créditos Iván Sandoval Que es este Granadero Y sí Aquí lo puedes ver Ya con más detalle La imagen Trae el típico Pantaloncito Fachero Que siempre traen Los granaderos O sea pues así Este Pecho al aire Y definitivamente Es una variante Pero está muy marcada O sea el daño Que tiene Por la emulsión O sea la evolución Que tiene Al ámbito Está muy cabrón O sea la verdad Es que está increíble Entonces o sea La verdad es que aquí Con estos ya Me lo llevo esta cantidad De personas que está increíble Y hay algunas variantes Que vamos a ver más adelante Miren aquí tenemos A A Dizzy La pregunta que muchos tienen Y justamente lo hizo Mi amigo MK Molo También creador de contenido La pregunta del millón ¿Se le va a caer o no El sombrero a Dizzy? Para saber O sea digo Para saber si lo voy a usar o no Es muy importante saber Ojalá que sí Recuerden cuando le podías volar El sombrero a Dizzy Era increíble Y se quedaba solamente Con su bandana Ojalá que le agrande ese detalle Y últimamente le están poniendo Mucho detalle a los personajes O sea si ves a la Lizzy Zombie O a los nuevos personajes De la URA Tienen mucho movimiento Dentro de los Se le mueve el cargador De las balas Se le mueve el accesorio Que tiene por acá Se le mueve el cabello Se le mueve la capa Entonces no sería algo raro Si lo podían hacer En Gears of War 2 Dudo que no lo puedan hacer En Gears 5 ¿Sabes? Es un detalle Que se apreciaría mucho Y que debería de estar sí o sí Pero bueno Ok Tenemos otra vez Scorch Fachero Papá Maloso Chingonzote Y aquí tenemos Algunas Lo voy a bajar Porque probablemente Los dejé sordos Espero que no haya escuchado mucho Tenemos a Paduk Paduk viejo Gears 5 No recuerdo si tenemos esta variante La verdad es que no soy muy fan de Paduk Pero bueno Miren Aquí Uy ya se fue Se hace el movimiento de cámara Tenemos aquí a BERT Gears of War Judgment Es el que les decía Esta es la variante de BERT En Gears of War Judgment O sea Luego luego se le ve por el Por el hologramito El diseñito que tiene aquí en la armadura Es el Es el El este El BERT joven Por eso les dije que a lo mejor Me llamaba la atención Porque este El El TIE Se me hacía medio jovenzuelo O sea porque en Gears 2 Ya se ve jodido Entonces por eso les dije Que esté la variante Pero quien sabe Después tenemos a este Que si no me equivoco Por lo mamado que se ve Debería ser Clayton Carmine O sea si Es que no se le alcanza a ver el brazo O sea se le alcanza a ver Es que los trailers Están en muy mala calidad Perdonen por el 4K Pero para mi es Clayton En Honda Gears of War 2 Cuando no lo conocimos O sea es como En Honda Gears of War 2 Antes de conocerlo Podría ser más o menos En ese rollo Porque ya ven Que en Gears of War 3 O sea cambia mucho la armadura Pero es que en Gears of War 2 Venían todavía Un poquito más cubiertos Porque era como que invierno Y todo este rollo Y en Gears 3 Todo mundo agarró La ondita veraniega O sea tenemos aquí A Anya veranito Ver veranito Marcus veranito F por Don veranito Y el Cole super verano Entonces por eso les digo Aquí me pareciera Como una versión Que podría ser tipo Gears of War 2 No sé Le veo como sangre En el casco Entonces a lo mejor Solamente es una variante Del Koch Pero para mi parecería El Group Killer El asesino de larva Así es que Quién sabe Y una variante de Kate Que parece la Kate Del Gear 5 Se ve bien lego Pero no entiendo Qué es lo que tiene diferente Si alguien encuentra Qué es lo que tiene diferente De Gear 5 De esta variante de Kate Por qué O por qué la pusieron ahí Quién sabe Bueno algunas habilidades Que lo van a poder Para el modo de De Horda Y todo esto Tenemos el Silverback Y algo muy importante Para cerrar bandita Para cerrar Vean esto nada más Aquí lo vemos DC entrando En la cinemática final ¿Qué trae en la mano? Lanza llamas papá Ahí Todo el mundo está diciendo Posiblemente se venga Posiblemente no Se me hace raro O sea esto es muy raro Que metan armas nuevas A mitad de juego A pasar Debiendo de haber pasado Un año o dos meses De que salió el juego Bueno un año pasadito De que salió el juego Y que metan armas nuevas Este es un nudo Es muy común Ojalá que no venga limitada A Horda O escape O algo por el estilo Pero estaría muy cabrón Verla de nueva cuenta En el multiplayer Y ahora imagínate Esta Esta Operación 5 Dedicada a Gear Software 2 Y que tenga una operación 6 Dedicada a Gear Software 3 O algo por el estilo Y que te metan ¿Qué te gusta? El digger O el hecho de que estén metiendo Armas dentro de las operaciones Se me hace muy cabrón Vamos a ver Qué tanto se va a poder utilizar Ojalá que sea Con completa libertad Estaría increíble Me encantaría verlo De esa manera En el multiplayer Le agarraría Mucho, mucho, mucho Mucho amor a esto Y me encantaría Que después nos sacaran Mercy Ese Mercy Para el 1 vs 1 Y para el multiplayer Estaría muy cabrón Y de Gear Software 3 Tienen muchos buenos mapas Que podrían traernos La verdad Hay muchos mapas De todos los juegos Que nos pueden traer Y mapas nuevos Que también definitivamente Hacen falta Pero Ya saben Como la gente Le gusta la vieja escuela Y a estos mapas No les hago el feo Ah Y por cierto Se me pasó Básicamente Bueno Con esto lo terminamos Hollow Storm Operación Próximamente Ok bandita Nada más se me pasó Obviamente El rey del mapa Cerecita del pastel O sea En el mapa En el que se basa Todo el trailer Lo podemos ver aquí A lo largo Miren aquí Creo que se le alcanza A ver como que La La mayor Aquí Banda Nexus Nexus Aquí lo tenemos ya Aquí Nexus Mapa de Nexus De Gear Solid 2 Entonces tenemos Río Y tenemos a Nexus En estos mapas O sea Mapas icónicos De Gear Solid 2 Que no podían faltar En esta operación La gente lo estaba pidiendo Y que increíble Este también mapa Para Gear Solid 2 Me encantaba La verdad Entonces bandita Díganme Que piensan A final de cuentas Háganme saber Que piensan De esta nueva operación Están hypeados No están hypeados Que les hubiera gustado ver Que les gustaría ver más Que les gustó más De este trailer Que creen que se me pasó Que creen que hace falta O como la ven Hijo Donde yo estoy Muy contento de esto A pocos días De que acabe la operación 4 Este contenido Ya está A la vuelta de la esquina Y díganme Sus primeras impresiones Donde yo estoy Muy hypeado Muy emocionado Sé que la gente Ya está como un poquito Como Tiene Las dudas ¿No? Ha tenido un mal precedente Pero a final de cuentas Se nota que están haciendo Lo posible por levantar el juego Y por recuperar La confianza de los jugadores Entonces bandita Se nota Que le están metiendo la galleta Y ojalá Que como digo Semana tras semana Porque llevan Varias semanas en racha En contenido En modos de juego En eventos En todo esto Llevan muy buenas semanas en racha Ojalá que de aquí Para adelante Sean puros Aciertos chingones Porque definitivamente Ustedes y yo Y la compañía Saben que necesitamos Esto Buen contenido Y que la gente Vuelva contenta Al juego Ah es que bandita Mi nombre es Carlos Egeo Espero que les haya gustado Este video De ser así No olviden dejar su like No olviden suscribirse Para más contenido De Gears of War 5 Vamos a estar trayendo Cosas interesantes Próximamente Sobre todo ahora Que ya salgo de la escuela Manda un mesecito Ya nos quedamos Cuatro años y medio Sin contenido Ya esperar un mes A que yo termine mi escuela No es nada Así es que Gracias por haber estado Viendo este video Ya saben que mi nombre es Carlos Egeo Mis redes sociales Aquí abajito En la descripción del video Y sobre todo No olviden checarlos Para que siempre me sigan En las transmisiones en vivo Que hago diariamente En distintas plataformas Ah es que bueno Nos estamos viendo Cuídense mucho Gracias Nos vemos hasta la próxima Y cambio afuera Bye a todos